¿Cuáles son las recomendaciones destinadas específicamente a ellos? Por el grupito se las envío. Bueno, entonces en primer lugar, una breve historia, el primer reporte de una cetoacidosis diabética fue más o menos empezando los 1800, en donde pues describían niños y adultos con diabetes previamente diagnosticada o que debutaban con ella, que sufrían de un deterioro rápido del estado de conciencia y los llevaban a coma y luego algunas semanas o incluso meses a la muerte. En 57 años después, en 1857, se logró identificar pues la presencia de cetona en la orina de estos pacientes que sufrían este deterioro del estado de conciencia agudo, acompañado de cifras glicémicas altas. Aproximadamente una década después, se describió la respiración de Kuzmaúl característica de la cetoacidosis diabética, que ya la vamos a ver, y también la presencia de beta-hidroxibutarato, además de acetoacetato en la orina, que son los dos cuerpos cetónicos principales, y se relacionaron estos dos cuerpos cetónicos como marcadores de estas dos descompensaciones que vamos a ver. La insulina se descubrió más o menos en 1921, por esa época, en 1923 aún no se utilizaba la insulina de forma global, entonces miren la mortalidad de la cetoacidosis diabética, más del 95%, es una cosa loca. Mejor dicho, al que le daba una cetoacidosis diabética, pues estaba casi que destinado a morir prácticamente. Luego, en 1970, se diseñaron ya protocolos que mostraban que utilizando dosis bajas de insulina intravenosa en infusión, disminuían los cuerpos cetónicos, y la glicemia igual de rápido que dosis de insulina rápida. Perdón, dosis altas de insulina. Y finalmente, hoy por hoy, podemos decir que la mortalidad de la cetoacidosis diabética, gracias al uso de insulina, es menor al 1% a nivel mundial, pues variará desde país a país, pero pues esa es la media. Y muy importante también este datico, el primer estudio aleatorizado que demostró que no hay diferencias en el desenlace neurológico, ni agudo, ni post-recuperación en niños con cetoacidosis diabética, en protocolos que utilizaban corrección de volumen rápida o lenta, usando tanto solución salina al 0.9% como solución salina al 0.45%. Bueno, entonces, la definición de estas tres patologías y descompensaciones, la cetoacidosis diabética se caracteriza por hiperglicemia, ¿cierto? Es una, es una, pues es un espatognomónico, pues obviamente. La acidosis metabólica, ahí pues se me fue como una chuletica, si van las notas, pero es muy importante porque tiene que ser con año en gap aumentado, mayor a 12 porque pues también hay que saber que hay acidosis metabólicas sin año en gap aumentado. Y la cetonema, el estado hiperglicémico hiperosmolar se define por otras tres condiciones, que es la hiperglicemia severa, más que la cetoacidosis diabética, que ya vamos a ver, y osmolaridad sérica alta y además deshidratación. Y tenemos una tercera, que no es muy frecuente, más o menos del 6 al 8% ronda, que es la cetoacidosis euglicémica. Es decir, tiene acidosis metabólicas y cetonemia, sin embargo tiene cifras de glicemia por debajo de 250. Y esto se da como factor de riesgo con aquellos pacientes que son tratados con inhibidores del SGLT2, tienen transtornos por consumo de alcohol, mujeres embarazadas, con enfermedad hepática crónica o con disminución de la ingesta calórica o incluso con periodos de ayuno prolongado. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Si nos llega a nosotros una descompensación aguda, hiperglicémica de diabetes, ¿qué hago? Entonces, lo primero, en el primer contacto, lo que vamos a hacer, como en toda urgencia que nos lleva, son estos cuatro pilares que vemos aquí, al izquierdo. Monitorizamos, oxigenamos si necesita, tomamos excesos venosos para ponerle líquidos o medicamentos y tomamos con base en la clínica que nosotros evaluemos, pedimos unos laboratorios o para clínicos. Entonces, primero, lo primero es realizar pues la monitorización. Eso consta de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, Glasgow, los que ven ahí, todos son muy importantes, ¿cierto? No podemos saltarnos ninguno porque cada uno nos da un signo y nos da una información muy precisa. Entonces, por ejemplo, frecuencia cardíaca, tensión arterial y llenado periférico, pues nos podemos pensar en que el paciente tiene un choque, si está o no hipoxémico, si tiene alteraciones del ritmo, bloqueos, etcétera, con el electrocardiograma. Muchas veces no vamos a tener potasio, entonces vamos a ver un poquito más adelante que lo que llaman pues el potasio del pueblo es el electrocardiograma. La oxigenación también es muy importante, sobre todo darle oxigenación que necesite el paciente, no subestimarla ni sobreestimarla. En cuanto a los excesos venosos también, dos, mínimo dos anticubitales, preferiblemente para pasar líquidos porque vamos a necesitar muchos líquidos. Y en cuanto a los paraclínicos, bueno, el hemograma nos puede ayudar a determinar leucocitosis, aparte de porque como la infección es uno de los desencadenantes más comunes de estas descompensaciones, en cetoacidosis la leucocitosis se atribuye también al estrés, a la deshidratación y a la demarginación de los leucocitos. Entonces, este hemograma es muy importante. Con respecto a la medición de cetonas en orina o beta-hidroxidutarato, aquí ven la primera disyuntiva, y es que los británicos sostienen que se debe hacer el beta-hidroxidutarato, es una prueba en sangre o en orina, debido a que es la medición pues directa de la cetona principal de la cetoacidosis, que es el beta-hidroxidutarato. Sin embargo, esta prueba pues se demora más o menos un día, 24 horas, estamos hablando del Reino Unido, y pues el primer y segundo nivel aquí no tenemos, es donde yo tengo entendido, y en tercer nivel pues más bien poquito, entonces es difícil acá. Por lo que entonces, aquí lo que utilizamos es el acetoacetato, ¿cierto?, que es lo que recomiendan las guías norteamericanas. En cuanto a la glicemia, pues los norteamericanos la defienden, sin embargo los británicos la vuelven a cuestionar, incluso no le incluyen dentro de sus criterios, debido a que un paciente puede estar en una cetoacidosis, sin embargo tener glicemias menores a 250, es decir, como decíamos antes, en una cetoacidosis seuglicémica, y eso puede pasar del 6 al 8% de los casos. La glicosilada más que todo nos sirve para determinar si el paciente está bien tratado, o si es pues la forma del debut de su diabetes a través de una descompensación aguda, que es pues frecuente en niños. Los gases arteriales, vamos a estudiar pues los 5 parámetros, determinar el anion gap, presencia o no de acidosis, electrolitos, etc. Entonces a la derecha vamos a ver que esta es la clínica más frecuente de la descompensación aguda hiperglicémica, vemos la triada clásica de la hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poriuria, visión borrosa que se da por la deshidratación del globo ocular, el aliento cetónico que también es característico de la situación diabética, y se da porque los cuerpos cetónicos son volátiles, y cuando pasan por los pulmones pues son exhalados y causan este dolor característico. Muchos dicen que es como manzana, algo así. La acidosis metabólica estimula pues el patrón respiratorio compensatorio, que es la respiración de Kuzmaul. Se le conoce también como hambre de aire, es una respiración profunda y más frecuente de lo normal. Entonces, lo que pasa con esta respiración es que el cuerpo intenta compensar la acidosis que tiene por la acumulación de CO2, depurándolo de la sangre y aumentando el intercambio gaseoso. La diuresis osmótica, inducida por la hiperglicemia y la cetonuria, produce depresión del volumen sanguíneo, y puede llevar desde letargia hasta coma, que esos son los cambios pues del sistema nervioso central. El dolor abdominal es muy frecuente, sobre todo en cetoacidosis diabética, y cuando, perdón, acompañado de náuseas y vómito, que pues normalmente empeoran la acidosis metabólica y la deshidratación, y pueden empeorar, como vamos a ver más adelante, la hipopotasemia que tiene el paciente, que se produce pues fisiopatológicamente, por un contexto de acidosis, hipoxemia y perglicemia. Tener en cuenta, si logramos pues el paciente no está en un estado neurológico muy depletado que la cetoacidosis diabética es de instauración más en horas, pues si podemos como preguntar esa clínica, mientras que el estado de hiperglicemia y pelos molares es un poquito más larvado, incluso de días o incluso más de semanas. Entonces con estos datos y valiéndonos de la historia clínica y de los hallazgos en el primer momento, que son todos estos que acabamos de ver, podemos hacernos una sospecha clínica bastante clara de que el paciente tiene o está cursando con una descompensación aguda de diabetes, y si somos un poquito más quisquillosos, podríamos incluso arriesgarnos desde aquí poner un diagnóstico, obviamente no podemos confirmarlo hasta no tener el resto de exámenes y completar los criterios que vamos a ver. Pero eso no significa que, pues al no poder confirmarlo no lo vamos a tratar, o sea, si el paciente está deshidratado en choque, pues vamos a tener que realizar en terapia hídrica ya, ¿cierto? Y no porque no tenemos diagnóstico, pues no hay que intervenir, hay que intervenirlo desde la hora cero, y vamos a ver cómo se hace. Entonces estos eran como las diferencias que les decía ahorita, ¿cierto? La comparación entre las guías británicas y estadounidenses, las principales, son que las británicas pues tienen un rango un poquito más bajo de la glicemia, entonces detectan más cetoacidosis euglicémicas que las norteamericanas, las británicas recomiendan utilizar el beta-hidroxibutarato en vez del acetoacetato para medir pues las cetonas, porque estos pacientes están deshidratados, entonces de aquí a que produzcan orina, que es donde se mide el acetoacetato, pues va a pasar mucho tiempo, y además cuando la cetoacidosis resuelve el beta-hidroxibutarato, que es uno de los cuerpos cetónicos, se convierte al otro, que es el acetoacetato, entonces este acetoacetato se excreta en orina, lo que puede darnos falsas impresiones de que el acetoacidosis todavía es más resuelto, todavía hay cuerpos cetónicos, sin embargo pues como les digo es un falso positivo, entonces pues aún así lo que se hace aquí es el acetoacetato, porque pues es una prueba que está mucho más disponible en nuestro medio, es lo que recomiendan además las guías norteamericanas, está muy fundamental. El pH, bueno, ¿de dónde saco el pH en un pueblo? Pues como esta charla pues como les digo está enfocada en la salud de urgencias, entonces usted puede tomar los venosos, de hecho la literatura dice que la diferencia entre el pH venoso y el pH arterial, no es como lo suficientemente grande para usted cambiar una decisión clínica, eso es lo que dicen las guías británicas, ¿cierto? Las estadounidenses recomiendan el pH arterial, pero si no lo tienen pues puede utilizar también el pH venoso. Los británicos no utilizan aniongap, porque dicen que como vamos a ver, utilizar la solución salina puede causar acidosis hiperclorémica, o si no causa pues acidosis hiperclorémica, por lo menos genera o causa que el clorocérico esté persistentemente elevado, lo que pues a los ojos de un médico inexperto puede confundir, porque puede determinar que esto se debe a la presencia de cetonemia todavía, en vez de la terapia con líquidos. Bueno, nosotros pues utilizamos los norteamericanos, ¿cierto? Que son estos. Que son estos. Eso yo creo que ya todos los conocen, ¿cierto? La cetosis diabética la dividen pues en tres grados de severidad, de levia moderada o severa, no va a ser pues mucho énfasis en esto. Sin embargo, sí tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a calcular el sodio, a ver si me deja el puntero, bueno, no sé si me deja el puntero, pero a la izquierda pues hay una notica, que para usted calcular el aniongap, obviamente la diferencia de cationes y aniones, ese sodio que está utilizando, si es el sérico, tiene que corregirlo, porque ese subestima sobreestima por las cifras hiperglicémicas, entonces tienen que corregirlo. Más adelante les muestro la fórmula. O ahí están las notas pues, porque ahorita se las comparto, ahí están las notas pues para que la vean. Pero pues si es un sodio que ustedes han recolectado de unos gases arteriales, no necesitan corregir. Igual pues la osmolaridad cuando la van a medir en una parada, uno de los criterios del estado hiperglicémico, pero es molar, tienen que sacar la osmolaridad sérica afectiva, con ese sodio, corregido si es sérico de nuevo, y pues si es de gases arteriales, pues no necesitan. Bueno, vamos a centrarnos ahora sí ya en los tres pilares del tratamiento. Como pues deben saber, este es uno de los principales. El primero que va a hablar es de la terapia hídrica, ¿cierto? Y es que la rehidratación adecuada corrige parcialmente el estado hiperosmolar, y eso puede mejorar la respuesta a la insulina, tanto de las cetoasidusis como del estado hiperglicémico de los perosmolar. Y la reposición de líquidos se evalúa pues como monitoreo hemodinámico y paraclínico, cada hora o cada dos horas. Ya les voy a mostrar un algoritmo. La reposición pues de volumen, solamente con reposición de volumen de líquidos, sin utilizar insulina todavía, puede disminuir la glicemia entre 35 a 70 miligramos por decilitro hora, porque eso es lo que recomiendan las guías norteamericanas, que se disminuye por hora. Pues no sucede en muchos casos, pero la disminuye en sí. ¿Por qué? Porque aumenta la expansión del espacio extracelular, por decirlo de alguna manera, diluye, ¿cierto? La glicemia. Reduce la osmolaridad plasmática. Hay pérdidas urinarias incrementadas, porque mejora la perfusión renal y la filtración glomerular, genera glucosuria, y eso también disminuye la glicemia cérica. Y disminuye o reduce los niveles también de hormonas de estrés, que contrarrestan los efectos de la insulina. Bueno, entonces este algoritmo lo hice yo resumiendo de estas dos guías que ven abajo en las notas. El tratamiento de la cetoacidosis en el estado hiperglicémico y hiperosmolar son similares. La cetoacidosis euglicémica requiere insulina y glucosa desde el principio. No la puse acá, pero como tienen que tenerlo en cuenta, igual es eso. Requiere insulina y glucosa desde el principio. ¿Por qué? Porque la idea de la insulina es disminuir la cetonemia y la glucosa es porque como el paciente no tiene cifras hiperglicémicas pues mayores a 250, si colocamos insulina podemos llevarlo a la hipoglicemia. Entonces no queremos hacer eso. Y utilizamos la glucosa como si fuera pues como un colchón o una pues como si fuera una amortiguación, ¿cierto? De la glicemia. Hay varios estudios que comparan el uso del lactato de Ringer con solución salina y concluyen pues que se puede usar cualquiera de los dos siempre y cuando tengan en cuenta que el lactato de Ringer, más o menos, los pacientes se demoran un poquito más en resolver la cetonemia mientras que la solución salina pues está el riesgo de que genera la acidosis hiperglicémica pues debido a la composición de 154 milimoles. Pero bueno, nosotros lo que utilizamos, como saben, la mayoría que he visto y le he preguntado pues a compañeros que ya son rurales es pues la solución salina, ¿cierto? Bueno, entonces primero nosotros qué hacemos, evaluamos si el paciente está o no, si tiene signos o no de choque, que pues en este caso lo urgente no sería tratar la cetoacidosis, que sí, pero lo urgente en este momento es el choque, que es lo que puede matar al paciente. Pero pues ese algoritmo de choque ya puede ser tema de otra charla porque es bastante extenso. Si el paciente no tiene signos de choque, entonces las guías canadientes y norteamericanas recomiendan comenzar con solución salina del 0.9% a dosis de 10 a 20 mil equivalentes por kilohora en las primeras cuatro horas según el estado de hidratación del paciente, el gasto urinario. Los protocolos británicos dicen pues pasar un litro, eso fue lo que leí, pasar un litro para todos en las primeras dos horas y evalúe el estado de hidratación, luego de fina si pasa 500 CC o un litro según el estado de hidratación, pero eso creo que es un poco como no es tan preciso, es un poco por decirlo de manera como un poquito de la guachapanda. Entonces considero que es como más ordenado seguir las norteamericanas que dicen cuánto líquido se le debe poner con base en el peso del paciente. Entonces de 10 a 20 mil equivalentes por kilohora en niños y de 15 a 20 mil equivalentes por kilohora en adultos en las primeras horas y lo máximo que se le pone en las primeras cuatro horas pues son 50 CC por kilo, sería como lo máximo. Hay que tener en cuenta el sodio porque con base en el sodio pues vamos a reajustar la composición de los líquidos después. El sodio lo vamos a tomar a las dos horas, perdón, a la hora y después cada dos horas, listo. Si el paciente tiene en un sodio alto o normal vamos a calcular la composición de los líquidos con la solución salina el 0.45% y si el paciente tiene una hiponatremia entonces vamos a continuar con esa solución salina el 0.9%. Ya después de la quinta hora en adelante ahí sí pues ambas no hablan de kilogramo por hora sino que hablan de 250 a 500 CC por hora pues con base en la hidratación del paciente. Esto vamos a mantenerlo así hasta que la glicemia se encuentre entre cifras de 200 a 250 miligramos por decilitro que es como el primer objetivo que vamos a tener y una vez lleguen a este primer objetivo vamos a hacer lo mismo que la glicémica. Vamos a utilizar la mitad con solución dextrosa en agua estilada y la otra mitad con solución salina el 0.45%. Vamos a resolver la cetocidosis esto es para, como les decía, tener como un colchoncito abajo y no llevarlo pues de la hiperglicemia a una hipoglicemia evitar esa pues variabilidad y el fin o el objetivo final es tener pues estas glicemias esta glicemia controlada entre 140 y 200 miligramos sobre decilitro. Entonces este es el primero, la reposición de líquidos. La segunda, pues es la reposición de potasio. El potasio se eleva en las descompensaciones agudas frecuentemente y eso es paradójico porque a pesar de que hay un déficit corporal o incluso al inicio lo podemos ver pues en rangos normales y esto es todavía más peligroso porque pues podemos tranquilizarnos y antes esto es más peligroso porque como les decía, el potasio sale de la célula en un estado de acidosis e hipoxemia. Entonces, claro, eso es lo que medimos es el potasio cérico. Podemos verlo normal pero dentro de la célula está completamente depletado y eso es lo que puede darnos a nosotros variaciones sobre todo cardiovasculares. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuándo vamos a iniciar potasio? Bueno, se monitoriza cada hora, ¿cierto? Y después cada, la primera hora y después cada dos horas. Vamos a ser más intensos al inicio y después podemos ser un poco, entre comillas, un poquito más laxos. Cuando vamos a iniciar potasio, el potasio lo vamos a empezar siempre y cuando el paciente tenga un potasio cérico menor a 5.3, el equivalente es por litro y ya tengo una diuresis iniciada porque pues necesitamos que el potasio que nosotros le vamos a poner pues sea evacuado, ¿cierto? Por orina. No necesitamos que se acumule. Tenemos una edición de electrolitos. Entonces, empecemos con el peor escenario. Entre comillas, no tenemos medición de electrolitos que me han dicho algunos compañeros pues que no tienen medición de electrolitos. Entonces, como les decía, tenemos este AS bajo la manga que es el electrocardiograma. El electrocardiograma, podemos ver algunas variaciones que están ahí pues establecidas y podemos interpretarlas como si el paciente tuviera un hiperpotasemia que en este caso pues no requiere más reposición de potasio y o que el paciente tenga hipopotasemia que esos son los cambios característicos que vemos ahí y en ese caso pues sí vamos a iniciar potasio a la dosis o a la velocidad más alta que se recomienda que son 40.000 equivalentes hora y eso se le adiciona a los líquidos. Bueno, en caso de que pues vámonos por el otro lado que afortunadamente sí tenemos potasio cérico entonces si tenemos menos de 3.3 mil equivalentes por litro vamos a de nuevo iniciar potasio 40 mil equivalentes a esa velocidad, 30 mil equivalentes por hora. Si tenemos potasio entre 3.4 y 5.3 pues aún así vamos a utilizar potasio porque como les decía apenas utilicemos insulina ese potasio que está cérico va a volver a ingresar a la célula y va a generar una hipopotasemia entonces para evitar esto tenemos que utilizar potasio de 10 a 30 mil equivalentes por hora. No encontré una literatura que nos dijera como que específicamente que no nos diera un rango sino que específicamente nos dijera esto por hora, esto por hora siempre nos hablaba pues de este rango entre más cerca de 3.4 pues más velocidad vamos a utilizar de infusión. Hay otros también otros esquemas que hablan de 20 a 40 mil equivalentes por hora pero bueno lo importante finalmente es que utilicemos cualquiera, ¿cierto? No hay como estudios que demuestren que un esquema de potasio es superior al otro todos funcionan pero pues la idea es que hay que usarlo. Bueno y el tercero es la insulina primero fueron los líquidos el segundo es el potasio y el tercero muy importante pues es la insulina el principal objetivo de la insulina en este caso es de tener la lipólisis y la cetogénesis que está produciendo el paciente entonces la mayoría de los pacientes perdón son tratados con insulina intravenosa hasta que tengan bioral y hasta que la cetoacidosis o la olesado hiperlisémico tengan los criterios de resolución que ya vamos a ver adelante una vez se logre esto se pasa ya a insulina subcutana lo ampliamente recomendado por las guías es comenzar pues con una dosis ajustada por el peso de 0.1 unidades por kilohora aunque pues esta tasa no es suficiente para sufrir la producción hepática de glucosa la estimulación de estos receptores de insulina periférico si frena la lipólisis y la cetogénesis que es lo que decía yo que es el objetivo de lo que queremos las guías ADA para cetoacidosis moderna y se ve ahí estado hiperlisémico inician con 0.1 unidades por kilo en bolo de insulina regular y siguen con 0.1 unidades por kilo hora en infusión y eso se ajusta eso se va ajustando a una tasa que se va se va ajustando cada hora no dicen cómo ah bueno si dicen cómo para bajar de 50 a 75 miligramos por decilitro hora dicen que si no alcanzamos estos rangos si nos quedamos corticos hay que doblar la dosis y si pues nos pasamos hay que disminuir la dosis pero entonces esto varios estudios han demostrado que genera variabilidad entonces ya vamos a hablar un poquito del protocolo de Yale que que nos permite hacer un poquito más estandarizados en esta variabilidad en ese manejo de insulina para evitar pues esta variabilidad que es lo que nosotros queremos evitar en la cetoacidosis leve pues no necesitamos el bolo iniciamos con infusión travenosa de 0.1 por kilo hora en el caso de los niños las guías ISPAC recomiendan empezar con la insulina después de al menos una hora después de haber empezado con la reposición hídrica listo lo mismo 0.1 unidades por kilo hora el objetivo final así como en los líquidos todo esto se va sobreponiendo porque no es como que una cosa otra no o sea los tres son algoritmos que van simultáneamente obviamente la insulina debe ir después del potasio ya les explico por qué el objetivo va a ser en cetoacidosis llegar a 200 miligramos decilitro y en estado hiperglicémico molar de 250 a 300 miligramos por decilitro lo mismo que les decía ahorita en el caso de norteamérica se cambian líquidos entonces se agrega dextrosa en solución salina salina al 0.45% y se disminuye la insulina a la mitad de infusión de 0.1 a 0.05 unidades por kilo hora pero los británicos aquí también vuelven y cuestionan y dicen no pues no disminuyamos la tasa de insulina pero entonces como vamos a probablemente generar más hipoglicemias entonces ya no utilicemos dextrosa al 5 sino que aumentemos dextrosa al 10% ambas funcionan ambos tienen bastante apoyo pues en la literatura lo que nosotros utilizamos o he visto que utilizamos más es la de los norteamericanos que es la dextrosa al 5% en solución salina al 0.45% entonces lo que les hablaba pues del protocolo de Yale este es el protocolo de Yale se los voy a explicar pues rápidamente ese protocolo de Yale fue diseñado en 2004 yo sé que ya lleva casi 20 años pero aún así he visto pues que lo utilizan en muchos servicios de urgencias y todavía pues es válido pues he visto que pues no ha tenido como actualizaciones fue diseñado para el personal de enfermería entonces es para que no requiera supervisión médica vamos a ver que es muy fácil de utilizar y evita las variaciones de la glicemia se puede monitorizar pues al pie de la cama ¿cierto? con las tomas de las glucometrías se enfoca en pacientes hiperglicémicos críticamente enfermos en la UCI no está diseñada solamente para cetoacidosis inestado hiperosmolar entonces enfoquémonos en el cuadrito que está resaltado de rojo se los explico rápidamente tenemos estas cinco bueno cuatro columnas espero yo miro si puedo colocar aquí el puntero aquí está listo tenemos estas cuatro cinco columnas ¿cierto? normalmente pues vamos a utilizar esta porque la glicemia va a estar mayor a 200 miligramos sobre decilitro entonces un ejemplo sería que el paciente a la hora cero tome una glicemia y tenga una glicemia de 500 listo entonces entraría acá utilizamos lo que ya ya hablamos los líquidos ¿cierto? el potasio se lo requiere o no y la dosis de 0.1 unidades por kilo en bolo seguido de 0.1 unidades por kilo en infusión bueno a la hora volvemos a medir la glicemia ese paciente tiene 400 de glicemia es decir en una hora disminuyó 100 que dicen los estadounidenses o las guías pesadas que hay que disminuir la dosis pero que dice pues el protocolo de Yale bueno el protocolo de Yale dice ¿qué tasa de insulina estamos utilizando? el paciente pesaba 70 kilos a 0.1 unidades serían 7 unidades por hora entonces vamos aquí abajito donde dice la tasa actual de unidades por hora es de 7 para ese paciente está en este rango de 6.5 a 9.5 listo eso ya lo tenemos ahora nos venimos acá ¿cuánto disminuyó? dijimos que había pasado de 500 miligramos de silitro a 400 miligramos de silitro es decir disminuyó de 76 a 100 y las instrucciones que hace aquí a la derecha nos dice disminuir la infusión en un delta pero entonces ¿qué es un delta? aquí abajito nos dice ¿qué es un delta? un delta para la tasa de infusión que estamos utilizando en este momento son 1.5 unidades entonces como le estamos poniendo 7 unidades le vamos a poner para esta hora que viene 5.5 unidades por hora y esta pues es una forma un poquito más estandarizada y un poquito más práctica para evitar un poquito la variabilidad y tener un poquito más control sobre el sobre la glicemia también funciona como les digo y he visto que lo utilizan pues en muchos sitios bueno si utilizamos pues bien todos los tres pilares del tratamiento líquidos potasio e insulina finalmente en cuestión de horas porque esto no es un tratamiento de poquito tiempo generalmente lleva horas de monitoreo continuo vamos a llegar a los criterios de resolución tanto de cetoacidosis como de estado hiperglicémico y prosmolar en el caso de la cetoacidosis pues los vemos ahí tiene que ser una combinación de que el paciente ya tenga una glicemia menor a 200 que tenga un bicarbonato acérico mayor a 18 que el pH de nocio esté mayor a 7,3 resolviendo la acidosis que disminuya el anion gap y que finalmente pues logremos que el paciente esté tolerando ya vía oral por el otro lado el paciente debe ya estar alerta porque generalmente los pacientes con estado hiperglicémico y prosmolar tienen más deterioro del estado de conciencia y la osmolaridad plasmática pues debe ser menor a 315 como digo de nuevo el paciente tiene que tolerar bioral eso es muy importante en todas las dos descompensaciones y finalmente pues como les decía ahorita en la parte de insulina hay que pasar insulina subcutánea entonces es importante que el paciente ya esté tolerando vía oral cuando el paciente esté tolerando vía oral debemos continuar con la infusión de insulina intravenosa que estamos utilizando más o menos de dos a cuatro horas después de que empecemos las subcutáneas porque si la quitamos de golpe el paciente puede generar una hiperglicemia de rebote entonces podemos volver a esos niveles de hiperglicemia que ya habíamos controlado y que ya nos había costado bajar pues va a ser una hiperglicemia de rebote entonces para eso continuamos de dos a cuatro horas después de iniciada la insulina subcutánea ¿cómo lo hacemos? ahí están las tres formas que se utilizan o que encontré pues que se pueden utilizar primero empecemos con el tema con el de la mitad ¿cierto? si el paciente no tenía antes diabetes diagnosticada es un nuevo diagnóstico pues entonces utilizamos como dice Ada empezar de 0.5 a 0.6 unidades por kilo a ir ajustando en los controles hasta la dosis óptima y esto vamos a vamos a distribuirlo el 50% basal y el 50% en los bolos preprandiales si el paciente a la izquierda ahora sí si el paciente ya tenía un diagnóstico previo de diabetes se debe continuar con el manejo que ya debía que ya tenía antes con las mismas unidades pero se le aumenta temporalmente la dosis basal un poquito y finalmente a la derecha otra alternativa que tenemos es que hay que calcular la dosis que le dimos en las últimas seis a ocho horas todas de infusión y esa infusión que le dimos pues vamos sumando las unidades por hora y eso que nos dio lo dividimos entre la mitad el 50% se lo ponemos basal y el 50% se lo ponemos en bolos preprandiales entonces estas son pues como las tres formas de pasar la insulina subcutánea de forma pues adecuada porque no se debe quitar de una la insulina en infusión bueno esto es un tema que es muy frecuente si lo repasan si lo estudiamos frecuentemente pues al final va a ser un poquito más mecánico los algoritmos son relativamente sencillos entonces es un tema al principio un poquito complicado pero pues con la práctica se va haciendo más fácil esta es la bibliografía pues que utilicé como les digo les voy a pasar las diapositivas para que pues si estaban tomando apuntes si se perdieron los algoritmos o si quieren pues ver los algoritmos o repasar puntualmente algo que dije eso está en la literatura que puse al pie de la nota entonces no sé si tengan preguntas y muchas gracias